Música ¡Ey! ¿Qué pasa chavales? Aquí Rayo Navidad con un nuevo vídeo de Playstation The Ark Sí señores, en esta ocasión como habéis visto en pantalla os traigo el unicornio Sí señores, gracias a un chaval del grupo que tenía un unicornio y el día de mi cumpleaños, el 16 de julio Nanuel Otero, un saludo, te dejaré tu nombre por aquí en pantalla para que lo veáis Este chaval que pertenece al grupo de Facebook de Ark España, Surprival y Latinoamérica sabía que era mi cumpleaños Y básicamente este chaval me regaló un unicornio, el unicornio que a día de hoy está bastante cotizado Porque mucha gente no lo encuentra, no se tamea O la verdad que los que lo tienen lo crían y lo crían y los venden bastante caros, la verdad Un saludo desde aquí tío y muchas gracias por ese regalo que la verdad iba buscando uno en el grupo Para tradear o para comprar y me ofrecían unas cantidades descomunales y barbaridades Como cambios como un unicornio por un giga más de nivel 300 Bueno, barbaridades que la verdad no estaba dispuesta a pagar más que nada para tener un animal que es un florero Si es exclusivo y es único pero es un florero porque no vas a ir con él Es que me pedían cantidades que son animales que puedes ir a vos, por ejemplo, a matar a una mantícora Un animal que puedes ir a matar a una mantícora, no me lo compares con el mismo precio de un unicornio porque sea exclusivo No, es un florero, es un animal que no te vas a ir para nada, solo para lucirlo Que sí, que a veces que se paga eso, ¿no? También Pero bueno, yo no estaba dispuesta a pagar gracias a este chaval que me regaló uno En mi server tenían un macho, yo tenía una hembra y bueno, como veis en portada, habéis visto, me he criado uno pequeñito Básicamente para tener yo, ya tengo la pareja, por suerte, como dice mi vecino, tengo una flor en el culo y tengo muchísima suerte Me ha salido macho, yo tenía la hembra y me ha salido macho y ya tengo la pareja Y nada, básicamente estábamos aquí en el momento crucial donde tienes que esperar Son 12 o 13 horas creo de gestación, yo lo dejé y por la mañana hoy es cuando me ha nacido, ¿vale? Esto lo he grabado esta mañana Y nada, señores, la verdad que es un poco pesado el tema de la gestación Luego criando, ya sabéis, se crían con zanahorias, no es muy complicado Y bueno, yo lo tengo en el agua Últimamente lo que también quería comentar, ¿vale? Los animales, mucha gente se está quejando por el pig Ayer lo puse yo en el grupo de Facebook también Un saludo desde aquí, ya vamos casi para 4.500 personas What the fuck, gracias a toda esa gente Y luego comentaré unas cositas también del grupo, ¿vale? Pero nada, básicamente lo que iba a explicar es que últimamente el server va bastante, bastante mal Sabéis que el pig va muy alto Y esto es por cositas que luego os matizaré O por lo menos conclusiones mías que luego os matizaré Y básicamente en Xbox también está pasando O sea que los animales que tenéis criando en el agua cuando el pig está tan alto Puede que mueran, ¿vale? Yo ayer estaba criándome dos tilacoideos, rojo y rosa Un saludo desde aquí, Zoney, creo que fue o Coco No sé quién fue, un saludo a los dos No pasa nada Pero uno de los dos vino a mi casa con un tilacoideo rojo, ¿vale? Creo que fue Zoney Y mezcló los que teníamos, ¿vale? O no, perdón, fue Coco, creo Y mezcló el que tenía rosa con el suyo rojo Y me salió rojo con el pecho rosa, ¿vale? Ya sabéis, estoy coleccionándome todos los colores de tilacoideos Y mezclando para sacar tilacoideos de 4 colores Que es lo que quiero, básicamente Los colores que a mí me gustan Y nada, básicamente se me murieron en el agua El pig está tan alto Que la verdad que los animales, pues, como ya sabéis Es bastante complicado la crianza en el agua Sobre todo porque se le pueden ahogar a los animales El pig es muy alto el animal, digamos Está todo un rato abajo del agua Abajo del agua Y no sale a respirar por el lag que lo mantiene abajo Por el pig Tú no puedes tampoco acceder O para sacarlo del agua Porque a mí me pasó Y bueno, al final mueren Y la verdad que la crianza es así un poco más jodida También se esperaba este fin de semana pasado Un por dos Igual que la actualización Igual que Ragnarok Mañana, ¿no? Pero bueno, no va a llegar más Ragnarok mañana Se va a regresar Dicen dos semanas Yo digo que hasta agosto seguro Y el lanzamiento del juego Si era el 8 de agosto Olvidados Lo van a hacer para navidades Campaña de navidad Más dinero Pensad siempre así Porque es que son así esta gente Y nada, de verdad Que la decepción de esta nueva actualización Que iba a traer el martes 12 Ya estamos a día 19 Bueno, 18, perdón Mañana de 19 Y aún no ha llegado nada Nos han puesto que el día 19 El 20 o el 21 O sea, el miércoles, jueves o el viernes De esta semana Puede que nos lancen esa actualización Con ese nuevo diente de sable Y esas cositas nuevas Que ya comenté en los anteriores vídeos Bueno, como veis aquí me ha nacido ya Mi mini unicornio La verdad es que tiene muy, muy, muy poca vida Hay que tener mucho cuidado con estos animales Es como los mesopitecus, ¿vale? Hay mucha gente que también me había recomendado Ponle mesopitecus al lado O ponle un oviraptor Porque tienes más posibilidades de que te salgan gemelos Yo creo que esto es bastante random Sinceramente Porque yo nunca he tenido ni mesopitecus Ni oviraptors Ni nada en un criadero Por así decirlo Y me han salido muchas veces gemelos Incluso trillizos también, por supuesto Entonces yo creo que esto es random Supongo que la gente a lo mejor habrá dado la casualidad Que siempre tenga Algún animalito cerca o algo Y bueno, el rumor ha corrido De que si tienes un mesopitecus al lado Tienes muchas más posibilidades De que te salgan gemelos o trillizos Bueno, como veis aquí tiene un mesopitecus 250 No es moco de pavo El monito Pero no Que por cierto un saludo Que es de mi vecino y de mi vecina Que voy a mutarlos también los monitos Y nada, como os he dicho Me salió un unicornio La verdad que es un animal bastante valioso en el juego Porque no todo el mundo tiene un unicornio Me siento afortunado sinceramente Por el regalo que me hicieron Y a través del regalo que me hicieron Poder criar Porque en mi server había un macho Que también es difícil encontrar gente que tenga Sinceramente No son muy altos de nivel Pero bueno Por lo menos ya tengo el animal de florero Que no me va a servir para nada Solo para exponerlo ahí Y pintarlo como el otro que lo he pintado Que le he puesto las uñas verdes Y algunos le he puesto montura El otro tiene montura Lo que va a sacarse la que hago cuando estaba criando Y nada, básicamente por tener una pareja también Y quien te dice a ti Que un día de mañana Si me hace falta metal O me hace falta cualquier cosa Pues a lo mejor pueda tradear Con un unicornio de estos Y venderlo Pero no venderlo Las barbaridades que lo vende la gente Que no No, la verdad Yo no No intento engañar Ni lucrarme Sinceramente Tengo todo lo que necesito Igual que hay gente que me pregunta ¿Qué te hace falta? Rayo, ¿qué tal? No es que es por vacilar Que tenga todo Sino que sinceramente Lo que quiero O lo farmeo O lo consigo O si no Ya lo tengo Y no quiero más Por así decirlo Es como los teras Y tengo mucha colección ya de teras Me faltan algunos colores De lobos También me faltan algunos colores Pero bueno Poco a poco voy a intentar conseguirlos El otro día estuve hablando Con un chaval Que tenía lobos Es bastante complicado Tener lobos Por cierto Un saludo desde aquí También Que me ofreció también Un dragón de fuego ¿Vale? Ayer también me ofrecieron Un dragón de fuego Y no sé Estoy barajando Y a lo mejor Hay comprarlo Porque ahora no tengo tiempo Para criar Sinceramente Y cuando tenga tiempo Para criar Quiero criar en ragnaros Bueno Como veis El unicornio Tiene muy poquita vida ¿Vale? El unicornio Se cría con zanahorias ¿Veis? Ya tiene 40 o 30 A ver Tiene 300 de vida Pero de 36 38 40 No llega a pasar Cuando nace Entonces O estás muy muy atento O puede que muera Básicamente Si llega a cero Esos 30 de vida Serían nada Medio minuto a lo mejor Y el animal habría muerto Si no le das una atención Si te despistas un poco En cambio Esto pasa fuera del agua ¿Vale? Dentro del agua Es diferente Ya sabéis Dentro del agua La crianza va mucho más rápida Y en este caso Cuando lo metes en el agua Ni la comida Ni la vida Le bajaría tan rápido ¿Vale? La crianza es mucho más fácil Ahora como veis Ahora lo Creo que le pongo nombre O ya le he puesto nombre Creo Sí Le he puesto Pony hembra O pony macho Por diferenciarlos Básicamente Y nada Al principio Como ya sabéis Como todos los animales Le cabe muy muy poquito De comida dentro Porque digamos El estómago Aún lo tiene muy pequeño Y poco a poco Conforme va creciendo El estómago Se le va haciendo más grande Y aunque ponga Que tiene 300 de comida Ahora mismo No le puedo meter 300 de comida Porque no le cabe En el futuro Sí que le cabe Sobre todo Cuando crece ¿Vale? Este animal Se cría Como los Ecus El Ladoodex No te aparece El unicornio Pero es un animal Que tiene las mismas características Que un Ecus Es un caballo Vamos a decirlo así Y en dos días Y veinte horas O dos días Y no sé cuántas horas Creo que ya está criado Básicamente Son trece horas De gestación Doce o no sé cuántas horas O veinticuatro horas De juvenil Y luego adulto Y luego ya está O sea Dos días Y veinte y algo Horas Creo que no hay Incompleto Pero lo que más tiene Es gestación Sinceramente Tiene muchísimas gestaciones Más que nada Porque el animal Le va a estar parado ahí Y no sé por qué tiene tanta gestación Hay otros animales A lo mejor como el tílaco Y de hoy todo esto En tres horas O como un lobo Te debería salir la cría Y no en tantas horas Aquí como veis Lo voy a meter en el agua Aquí en la calle De caballitos La reña Y nada Como veis aquí Lo he metido en el agua Ya básicamente Y ahora vais a ver La diferencia De criarlo en el agua A no criarlo en el agua Esta es la diferencia Mucha gente lo pregunta A día de hoy Incluso a estas alturas ¿Por qué tiras los animales al agua? Los tiro para criar A lo mejor hay gente Que no sabe criar O que no sabe Que se puede criar animales en Ark Creo que a esta altura Supongo que todo el mundo Que haya jugado Unas cuantas horas Ya sabe que puedes criar animales O si no Habrá visto a alguien criar Y entonces ya Y básicamente Esta es la diferencia No le baja casi la comida Y no le baja nada a la vida Se le mantiene todo ahí Bastante bien Y nada señores Lo que he comentado antes Es que en muchos servers Hay mucho pig ¿Vale? De 255 Esto es porque la gente ¿Vale? Duplica en tu server ¿Vale? En Xbox también está pasando La gente está duplicando Esto es lo que iba a matizar Al final del vídeo Y podéis reportarlo ¿Vale? Vosotros le dais al start ¿Vale? Y dándole al start Te pone report base Ahí podéis poner El nombre del usuario Que está haciendo Este tipo de cosas Y abajo En una descripción Más pequeña Poner lo que realmente Este haciendo Si esté duplicando animales Estructuras tech En mi grupo de Facebook No dejo entrar Últimamente a gente Que tiene los Facebook Creados De hace muy poco ¿Vale? Si veo un Facebook Creado en 2017 Hace 3 horas Pues esa persona No va de cara No es legal Y está haciendo Vale que a lo mejor Te haces un Facebook Para solo tradear Pero es que yo no quiero Facebook Para solo tradear Para eso te vas a otros grupos Que hay Aquí entran personas Con su Facebook Real Con su cara Y todo Su Facebook Sin esconder nada Y si tienen que hacer tradeos Lo hace ¿Vale? Si te tienen que poner La cara roja Enseñan tu cara Dicen quién eres Y si tengo que Te tengo que echar Te echaré Estoy echando mucha gente ¿Vale? Del grupo Somos 4.500 O sea casi personas Y estoy echando a gente Más que nada Por el mero hecho De que Si engañáis Os echo ¿Vale? Si engañáis a alguien Y intentáis robar O robáis a alguien Y realmente esa persona Se pone en contacto conmigo O me etiqueta En ese nombre De esa persona De lo que ha hecho Yo a esa persona La voy a borrar Y la voy a bloquear Y eliminar Por supuesto A las personas Que entren al grupo Intenten Empiecen a insultar Hacerse el vacileta Y todas estas tonterías No tenemos tiempo Para educar a nadie Ni yo tampoco Para aguantar Sus tonterías Entonces directamente Cortamos por raíz Y la gente Y la gente que no sepa comportarse O no haga tratos legales Por así decirlo Pues ocurrirá lo mismo Es el punto uno Básicamente No eres legal Y no eres de fiar Y vas haciendo Por así decir La garba Y la gatería Intentas siempre Sacarte beneficio O robar a los demás En este grupo No eres bienvenido ¿Vale señores? La gente que vende Por ebay O pone precios De Paypal O tarjetas PSN Tampoco Si queréis hacerlo Por privado Eso ya depende De vosotros ¿Vale? Y quien lo acepte Ya depende de él Luego que no me venga Diciendo que me han engañado Y me han vendido Una tarjeta Paypal Que no tiene dinero Eso ya depende de ti Y lo has aceptado tú En privado Pero publicaciones En el grupo Eso no lo acepto Y nada Porque ya sabéis Unidos al grupo de ARK Las personas que lo estéis Y estéis viendo el vídeo Suscribíos al canal Darme un pedazo de like A este vídeo Y estoy gozando los 4.000 Ya tengo 3.990 y algo Me caerían 7, 8, 6 suscriptores Para llegar a los 4.000 Un saludo muy grande de rayo Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Chau!